Mis querísimos amigos, ya estamos nuevamente con otro video más acerca de nuestro carrito correlón. ¡Vámonos! Mis querísimos amigos, como se los dije en el video anterior, estamos cuadrando las salpicaderas. Ya saben que me gusta hacer mis videos tan largos, es por eso que mejor lo partí en, se puede decir en dos o tres partes. Entonces vamos a hacer esto del frente, del caribito, de cómo cuadrarlo. Ya saben que lo va haciendo un servidor, entonces es por eso que a veces lo hago poco a poco. ¿Ok? Como se dan cuenta, aquí ya tengo la salpicadera puesta. Ahorita le puse estos tornillos, no van a ser los que voy a llevar. Los tornillos en sí, los originales, se puede decir que los que traía, los que yo le desarmé y al parecer todos los caribes lo traen, son estos. Les voy a mostrar. ¿Dónde están? Estos, miren, acá los tengo guardaditos. ¿Sí? ¿Ya vieron? No sé qué medida exactamente sean. Son pijas, en sí son pijas. ¿Ya vieron? Con ese tipo de cabeza. Con cabeza hexagonal, ¿no? Si no, corrigen ustedes los que saben de este detalle. Bueno, este... Pues desgraciadamente ya los tenía todos. Entonces estoy tratando de... En sí voy a conseguirlos. Voy a buscar la forma de conseguirlos así que se vean originalitos. Nuevos, para que se vea también chuleta. Se vea perfecto. Este... Y bueno, ahorita se los puse estos por lo mientras. Son pijas también. Para que me den oportunidad de poder cuadrar. Acá se dan cuenta. Esto ya quedó. Así. Ya quedó. Esa va a ser la separación que le voy a dejar. No puedo dejarle más cerrada porque rozaría nuestra puerta. Ahí ya le repare ese pequeño roce que existía. Ya se lo corregí. Vean. Vean y escuchen. Ya no lo tiene. ¿Sí? Pasa exactito. Sin que roce. De todos modos, yo lo que puedo hacer acá es entintarle. Y que... Y a la hora de hacer esta prueba. Si llega a manchar ya sea la lámina en esa punta. O en ese filo más bien. Ahí me voy a dar cuenta que está rozando. Pero no. Ya estuve corroborando. Y exactamente pasa perfecto. ¿Ok? Bueno. Ahora. Les sigo mostrando todo lo que son los enraces y las holguras. Porque es muy importante en esto de los vehículos. Muchos sabemos que nada más lo que es cuadrar y hasta ahí. Pero no nos enseñan como es técnicamente. Hablando técnicamente en todo esto de los ajustes automotrices. Recuerden que yo les había comentado que esto es enrace. Y esto es holgura. Holgura es lo abierto, lo cerrado. Y el enrace es lo parejo. Yo no puedo dejar tan, tan, tan parejo la lámina. Puedo dejarlo a lo mejor un poquitito arriba. Un poquitito afuera. ¿Sí? Y aún me falta. Porque vean. Acá está muy abierto. ¿No se dan cuenta? A ver si se puede ver ahí mi dedo. Vean. Mi dedo va bien así parejito. No, nos vamos a ir con otra cosa. Permíteme. A ver si con esto nos podemos... Me pueden entender. El enrace. Vean. Como viene parejito lo que es nuestro... Nuestra herramienta. Y vean la separación que queda arriba. Está muy abierto. Y gracias a esto. Esta parte está muy abierta también. Pero es por este orificio que aún falta colocarle su tornillo o su pija. Más bien su pija, miren. Acá la estoy marcando porque voy a recorrer el orificio. Ya que este tipo de salpicaderas son genéricas. No son originales. Entonces los orificios no coinciden exactamente. Coincidieron estos tres. Este, este y este. Pero el cuarto no coincide. Es por esa la razón que se queda abierto aquí todavía. Y acá. Ahora vean en esta parte de abajo con donde yo ya metí los tornillos. Incluso aquí se ve. Y ahí ya le metí uno y le metí uno hasta allá arriba. ¿Sí? Ahora. Acá sí ya queda. Observen. ¿Sí? Eso es lógico. Esta es la figura que de por si trae originalmente. Como que entra, sale. Pero vean. Ya es menos. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Sí? Acá sin encargo está muy arriba. Todos esos detalles hay que ir verificando cuando vamos ajustando lo que son nuestras piezas. Otro detalle que les voy a compartir. Hay que checar bien la línea. Esta. Esta línea también es muy importante. Vean. A ver si se puede distinguir en mi cámara chafa. ¿Ya vieron? Ahí está. Al parecer ahí está. ¿Vieron? Me refiero a esta línea. Como va de aquí hasta la punta. ¿Ok? Otro. Esta línea. Que de igual manera coincida con la que sigue que es la salpicadera. Y acá otro dato muy importante. Este detalle. Estas puntas. Si tú no haces que coincidan estas puntas también. De igual manera vas a ver recorrido lo que es la salpicadera. Ya sea adelante o hacia atrás. Y si es atrás. Va a pegar con la puerta. Obviamente. Este filo. También con este filo. ¿Sí? Entonces son diferentes detalles. Ah. Otra cosa que se me pasaba. Este filo. Este. Debe coincidir con este. No puede estar muy adentro. Ni muy afuera. Entonces también este filo debe coincidir con esta pieza. Este. Entonces son distintos detalles. ¿Eh? Son distintos distintos detalles. A la hora de ir cuadrando. Quiero que lo tomen en cuenta. Para sus proyectos. Y si hay alguna cosa que me estoy equivocando. Con mucho gusto. Ya saben que yo acepto críticas constructivas. ¿Ok mis amigos? Y muchas gracias. Muchas gracias porque siempre comentan. En lo que son nuestros videos. Bueno. Pues vamos a darle. Voy a hacer ese orificio. Y voy a. Hacer que. Que empalme. Como se los dije. Este enrase. Y el de arriba. Y ya estamos en espera. Nada más que nos llegue la salpicadera. Ya la pedí. Nada más que nos llegue la salpicadera del lado izquierdo. Como se los dije. Porque vean. Está súper deteriorada. ¿Sí? Está muy muy dañada. Y ya la encontré muy curva. Está muy en cóncavo. No. No me gustó. No me gustó. Está muy muy dañada la salpicadera. Quise rescatarla. Pero la verdad no. Entonces. No me voy a meter más en líos. No voy a estar perdiendo más mi tiempo. No voy a que venga nueva. Vámonos. Que se ponga. ¿Sale? Bueno mis amigos. Vamos a darle. Mis amigos. Aquí les quiero mostrar algo. Vean. Esos orificios. De cada uno de la lámina. Bueno. Hablando de la salpicadera. Pues se tiene. Más abertura. Para que puedas recorrer. Lo que es la salpicadera. Para fuera o hacia dentro. Vean. Acá. En esta parte. Ya coloqué. El tornillo. Y ya me recorrí. Ya bajó. Ya bajó. Un poco más. Pero quiero mostrarles algo muy importante. Para que me entiendan. De lo que estoy hablando. Esta parte. Esto. Lo voy a sacar un poquito. Vean. Tiende a meterse un poquitito. ¿Ya vieron? Ahí entró. O lo saco. ¿Ya vieron? Ya salió. Y bueno. ¿A qué me refiero con todo esto? Es que. Acá está el detalle. Vean. Vean. Ahí va a salir. Ahí entra. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cómo se mueve ahí en esa parte? Yo haciéndole esto. Ahí entra. Ahí se sale. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer acá es volver a apretarlo bien. El tornillo. Para que no tenga ese movimiento. Despejito a mi gatito. Miren. Llegó el solo vino aquí. Llegó el solo vino aquí a nuestro taller. Bueno. Ponemos para ahuyentar a los ratoncitos y hacer mi compañía. ¿Verdad? ¿Verdad, Miau? Bueno. Acá llegó solito. Se cayó. ¿Claro no ustedes que se cayó de ahí a esa parte? De ahí arriba. Lo encontré acá lastimado. Y este. Y ya se. Ya. Pues le di de comer. Le di de comer. Y este. Le doy su agüita. Le doy sus whiskas. Todo lo que es su alimentación para él. Y ya se quedó aquí. Ya se quedó acá con nosotros este gatito. Pero bueno. Le digo Miau. Solo vino. Pero bueno. Acá además se acompañó nuestro compañero. Ahora. Acá hay que. Como se los dijo. Esta parte. Al yo meterlo en el tornillo más. Y la salpicadera. Ya va a permitir. Aquí ya quede más en el enrase aquí. Sí. Aquí. Entonces. Ahí quedaría. Echocamos. Bien. Ya es menos la abertura. El enrase. Vean acá. Acá. Sí. Por acá. Eso es lógico. Eso es normal de lo que viene la figura. Pero en este. Sí. Ahí tiene un poquitito. Entonces. Vamos a empujarlo bien. Ahí quedaría. Ahí. Ya vieron como quedaría también igual acá. Ya no rozaría. Ahí no rozaría. Y ahí quedaría perfecto. Ok. Voy a apretar bien el tornillo. Y ahora sí ya quedó. Lo que es esta pieza. Se puede decir que cuadrada. Vean mis querísimos amigos. De esta manera. Pues voy. Como se los dije. Voy dándome las ideas. Para ir cuadrando este frente. Ya lo que hice aquí. Es subir esta pieza. Para que me coincida con esta. Sí. Ahí va. Un poco más arriba. Yo digo que lo voy a dar. No. Yo digo que ahí está bien. Y también esta línea. Sí. Esta línea que me quede parejita. Lo que es esta salpicadera. Con este. Sí. Esto ya falta. Darle su buena. Esto. Jalateada. A este frente. Porque les digo. Que como salen bolitas. Por lo menos de que uno la está manejando. Pues lógico. Pero bueno. Ahorita lo importante es que quiero cuadrar acá. Para poder ya soldar en la parte donde se requiera. Incluso ahorita le voy a dar una limpieza también ahí. Miren. Vean como está bien sucio. Bien oxidado. Voy a meter ahí el dexoxidante. Ya saben que ahí como no va a entrar la lija. Pues metemos el dexoxidante de la marca de Comex. Para que nos quede perfectamente eliminado el óxido. Y pueda uno emprimar. Y darle un poquito más de vida a todo eso. Esas piezas. Por la parte de adentro. Ok. Este. Que otra cosa quiero mostrarles. Bueno. Lo importante es acá. También. Es que ya le puse ahí un tornillo. Disculpen al Michi. Ahí anda. Gatito. Este. Ahí este. Este tornillo. En el otro video que subí. Yo les dije que tenía cuatro. Cuatro tornillos arriba. Y tres tornillos abajo. No. En sí son cuatro tornillos arriba. Y abajo son cinco. Contando. Este. Sería uno. Los tres. Ya de adentro. Sí. Ahí falta poner otro. En sí son tres acá. Entonces ya llevamos cuatro. Y acá lleva otro. Aquí abajo. A ver si logra ver. Por aquí está. Sí. Ahí. Ok. Ahí lleva otro. Entonces son cinco en total. Tres. Cuatro. Cinco en total. Entonces son cinco en total. Abajo. Y cuatro arriba. Para que lo tomen en cuenta para sus proyectos. Bueno. De esta manera. Vamos cuadrando la punta del frente del caribito. Tres. 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 Al parecer ahí quedó Lo punté porque todavía necesito subir Esta pieza que llegue a este nivel Está colgada ahorita un poco Ya gracias a eso que le suba yo Subirá también de este lado Pero lo que yo quiero es que quede así como este Ahí la llevo He visto proyectos que no van tan pegados Igual acá, acá tiene un pequeño enrace Y una holgura Pero, porque también igual Recuerden que todo esto tiene movimiento Las aplicadoras también tienen movimiento Toda la carrocería tiene movimiento Entonces para que no estén chocando entre una y otra Debe haber una cierta separación Y gracias a esa separación no despostille lo que es nuestra pintura Entonces este Bueno, ahorita les vuelvo a grabar Ahorita voy a darle ahora ahí a desdoblar Vean Hay que desdoblar esta parte Y también, como se los dije, voy a enderezar ahí abajo Para que suba un poco más Vean mis amigos He logrado emparejar lo que es este filo Si Ya lo soldé Está punteado, ¿no? Como tal bien soldado Porque aún me falta Soldarlo acá en esta parte de abajo Y detalles Acá en este lado Acá lo que quiero mostrarles ahora Es el colocar esta pieza Si Vean como está todo mal Hecho esta parte Ya vieron Y está lógico Está roto Está gritado Acá igual no llega Esta pieza debe de llegar acá en la parte de abajo Y esta oreja Debe de entrar Más hacia arriba Entonces Ahorita me estoy dando la idea De cómo hacerle para que quede perfectamente Debe de coincidir también esta parte Con la parte de aquí adentro Ya vieron Ya vieron como todo Tengo que desdoblar bien Para que llegue acá Entonces Todos esos detalles Pues si nos lleva mucho tiempo Hay que estarle ahí Buscando la forma de que coincidan Pero Recuerden Nada imposible Entonces Pues lo voy a seguir dando Ya desdoblé esta parte también Como se dan cuenta Miren Ya está parejo Ya más es cuestión de machacar bien Lo que es la lámina Para que nos quede parejita Pero si ya salió Ya tengo el filo que necesito Ya vieron Si Entonces Este Por eso les digo que es muy importante Colocar las salpicaderas Y las puertas Para podernos Ir guiando de atrás para adelante Para ir viendo lo que son Las líneas Las duras Y los enraces Como se los he venido diciendo Bueno pues ahorita les voy a seguir dando A esta pieza A ver como nos queda Porque si veo que acá hay que hacerle un corte Ya que esta puntita Esta puntita acá A ver se logra ver Esta puntita nos impide A que suba un poco más Y entre esta pieza Hacia masa Hacia la parte de adentro Hacia arriba Si Entonces bueno Y también hay que limpiarla Porque vean como está bien oxidada Dos horas después Tengo que colocar lo que es el faro Para ir cuadrando lo que es esta pieza Porque no coincidían los orificios Incluso se dan cuenta Esta tiene doble orificio ahí Vean acá tiene uno Acá está el otro Incluso arriba también tiene doble orificio De igual manera de este lado Acá abajo Entonces bueno Eso yo que sepa Son donde se van a colocar los biseles Si Pero bueno Un gran lío acá Ahí tuve que poner un poco de Ahí tuve que poner un punto Acá abajo otro punto Para ir cuadrando poco a poco E irnos dando la forma del faro Como debe de colocarse Incluso voy a tener que comprar la parrilla También Para que pueda uno cuadrar mejor Ahora Vámonos con lo que es el cofre Vean Lo he colocado Está sobrepuesto Y no llega Ya vieron Tiene que enrazar igual esto Estar parejito Estoy tratando de buscar El cual es la razón O cual es la raíz del problema Y vean Acá Está abierto Y sin encambio acá Se cierra Pero vean Acá hay un pedazo de De lámina De la misma Del mismo cofre Que está salido O está hacia Hacia afuera Y acá sin encambio Está todo hacia adentro Voy a quitar el cofre nuevamente Vean A ver si lo puede ¿Ya vieron? Esa partecita Este Voy a desdoblarlo Y ojalá que con eso Me dé Más oportunidad De poderlo meter Sin encambio De este lado Me estoy dando cuenta Que también Tiene una parte Afuera Vean Este Si Entonces Todos esos detalles Hay que estar verificando Y ya me urge Lo que es La salpicadera Del lado izquierdo No lo sé Voy a tener que ponerla Por sobrepuesta Por lo mientras Mientras me llega la otra Para que pueda uno Seguir cuadrando Porque me está Haciendo perder tiempo Ahora El que llegue Pero bueno Entonces Voy a seguirle dando Ahorita les muestro Como nos va quedando Este cofre Mis amigos No coincide Lo que es la punta Voy a tener que ver Como le hago Si recorro más La salpicadera Hacia afuera Vean Es un poquito Un dedo No lo sé Voy a tener que ver La forma por recorrerla Más hacia adelante Acá ya la Le quité el tornillo Pero si Ya me quedó Ahí abajo Ya quedó perfecto Ahora me voy Hacia arriba No sé Que voy a hacer No lo sé Pero bueno Mis amigos Como saben No me gusta hacer Los videos tan largos Hasta ahí Lo vamos a dejar En este video Vamos a seguir Viendo La forma Por solucionar Este problema Híjole Vaya Vaya Problema Pero bueno Ya saben Que nada es imposible Vamos a tratar De buscar la forma En esta semana De seguirlo Igual Ajustando Y les dejo El video Pues ahora sí Que la próxima semana Valga la redundancia Porque ya Estamos a viernes Y bueno Pues en el siguiente video Les subiré La continuación De esto Que vamos ajustando Poco a poco El frente De nuestro caribito Pues amigos Los invito Que sigan Suscribir A este canal Por ahí De seguir Que me sigan En mis redes sociales Me encuentro también En Facebook En Instagram En TikTok Como CharlyKid Nos estamos viendo Hasta la próxima Vámonos 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 ¡Gracias!